A ver, vamos evacuando, permítanme con la prerrogativa del presidente, iré evacuando inquietudes. Mira Marlon, por un lado me satisface tu intervención, porque yo muchas veces lo que escucho son insultos, ¿no? O imprecisiones, por ejemplo, decir que se había suspendido la reunión el sábado, me parece que lo esperábamos, o ¿cuándo era? El viernes, porque yo había dicho que sólo podía venir siete dirigentes, eso no es cierto. Siempre estuvimos preparados para recibir esta cantidad de gente. Entonces me complace escuchar propuestas, ideas, algunas muy interesantes. Por otro lado me entristece un poco, porque parece que estamos dialogando, enfrentando los gobiernos de antaño, neoliberales, que buscaban invisibilizar al pueblo indígena. Se dicen también cosas que son muy imprecisas, que necesitan un levantamiento para dialogar. Hay muchos dirigentes indígenas, les pregunto, ¿cuándo han pedido una cita y se les ha negado? A ti, Humberto, ¿cuándo han pedido una cita y se les ha negado? A ti, Humberto, pero por favor digan. ¿Cuándo han pedido una cita? A ti, Angelito. ¿Cuándo han pedido una cita y se les ha negado? No es cierto que no se les ha doladado con el pueblo indígena. No es cierto, compañeros. Y por favor, cambien, entendamos que cambiaron los tiempos, ya no tienen los gobiernos enemigos. Estamos de su lado, aquí estamos. Por las aspiraciones indígenas, ya vamos a hacer una rendición de cuentas, vamos a ver qué gobierno ha hecho más por los pueblos indígenas que este gobierno. Ninguno. Pero no podemos cambiar lo que tú has llamado, Marlon, 180 años de opresión, y te diría 500 años de explotación, en dos años y medio. Pero, por ejemplo, la plurinacionalidad del Estado ecuatoriano. ¿Quién la puso en la Constitución? No la pusimos todos juntos. Ahora tenemos que construir ese Estado plurinacional. Pero la vigencia de la Constitución duró un año. No, ¿me explico? Esto no podemos hacerlo de la noche a la mañana. Entonces, si me tristeza esa parte, que se hable de imprecisiones, de que se necesita un levantamiento para dialogar. Falso. Incluso estábamos dialogando cuando ustedes llamaron al levantamiento. Que no se atienda a los pueblos indígenas, etc. Falso. Podemos tener errores, pero estamos aquí por ustedes. Ustedes, compañeros, cambiemos los códigos. No es que somos enemigos. Estamos de su lado. Coincidimos en el 95% de las cosas. Y en el agua, en el 110%. Nuestra ley es mucho más fuerte que la de ustedes. Se los puedo demostrar. En el sentido de garantizar que no se privatice el agua, etc. Pero coincidimos en esas agendas, en el 95%. Lamentablemente, estamos acostumbrados a que es el todo o nada. Si no coincidimos en el 5%, no hay acuerdo. Compañeros, procesemos democráticamente las cosas. Y tú ha hablado, Marlon, de democracia. Bueno, hay una democracia formal en este país. Ustedes tienen representantes en la Asamblea. Que ya llevan aprobados 20 puntos de la ley de agua. Y me están pidiendo retirarla en este momento. ¿Qué están con los hombres, compañeros de Pachacuti, indígenas como ustedes? Que están apoyando la ley de agua justamente porque es una buena ley. Y ahora me piden retirarla. Ustedes, compañeros, sí debemos ser precisos y coherentes. Estamos en Televisión Nacional, en directo. Entonces, no es cierto que no se ha hablado con el movimiento indígena. Siempre la puerta de Estado abierta. No es cierto que necesitan un levantamiento para ser escuchados. No es cierto que este gobierno invisibiliza a los indígenas. Somos el gobierno que propuso la constitución donde se establece el Estado como un Estado plurinacional. Y miren, miren también un poco de tristeza. El levantamiento, la movilización a la que llamaron era por la ley del agua. Al último mencionaste la ley de agua. Y primero ley de minería, etc. Entonces, compañeros, o sea, se piden la movilización y después se trae otra agenda acá. Que las pudimos conversar sin necesidad de tanto costo y tanto desgaste. Pero permíteme hacer unas precisiones con todo cariño y respeto. Y damos las cosas en que coincidimos. Tú dijiste una distribución, una equidad basada sobre todo en la tierra. Coincidimos plenamente. Nuestro criterio, se lo he dicho al gabinete, que la tierra no es una mercancía. La tierra no es una corbata que puedes comprar y vender. Si nuestros pueblos ancestrales pierden su tierra. Si los campesinos pierden su tierra, pierden su cultura, pierden su vida. Coincidimos plenamente en esto. Estamos preparando tremenda reforma agraria que ya empezamos. Las haciendas incautadas a los banqueros y que están en manos de la E. Se le estamos dando a los campesinos. Pero le insisto, no nos pidan hacer todo de golpe. Fíjense todo lo que hemos hecho en dos años y medio de gobierno. Logramos una Asamblea Nacional Constituyente sin tener un solo diputado. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan, compa? Y ahí trabajamos juntos. Esa Constitución, que tal vez es la más avanzada del planeta, reconoce derechos de la naturaleza, la plurinacionalidad, etc. Eso lo logramos juntos. Y pese a que eso puso parte de la Iglesia en los medios de comunicación, los grupos que ahora tratan de dividirnos, los que no querían la Constitución, ¿verdad? La aprobaron con el 63% de los votos totales y más el 70% de los votos valios. Eso fue un gran triunfo, pero eso toma tiempo, compañeros. O sea, no nos podemos multiplicar por 500 para estar luchando por la nueva Constitución y al mismo tiempo ya hacer la reforma agraria, al mismo tiempo revertir todas las concesiones del agua en las que coincidimos. El agua no se puede privatizar. O sea, entonces coincidimos totalmente en el enfoque de tierra. Y creemos, y estamos trabajando, y estamos preparando una reforma agraria y para distribuir a los campesinos tierra. Está dicho que no los consideran entes folclóricos, yo no sé quién los considera. Yo gracias a Dios he vivido, trabajado con los indígenas, y por el contrario, los considero grandes amigos y hermanos a muchos indígenas, de los cuales he aprendido mucho. Tomar en cuenta diversidad. Nosotros somos los que pusimos la plurinacionalidad. Pero compañeros, sea más autocrítico, ¿no? Que hay racismo. A mí me han acusado de racista. Créanme que lo que menos soy es racista. En todo caso, cuidado, el racismo viene de parte de ustedes. He escuchado declaraciones de hermano Schoar en la televisión. Que Correa mande en Guayaquil donde nació con los de su raza. Que nuestra raza Schoar mandamos nosotros. ¿Acaso eso no es racismo? ¿Acaso eso no es desconocer el Estado plurinacional? ¿Acaso eso no es dejar de respetar la diversidad? Entonces compañeros, también, tratemos de practicar lo que invocamos y lo que demandamos, ¿no? Yo sé que estamos aquí. Nuestra opción preferencial es por los jóvenes, los pobres, los pueblos ancestrales. Conozco perfectamente la explotación y la exclusión. Imperdonable. América Latina tiene que ser un acto de contrición con nuestros pueblos ancestrales. Pero cuidado, caemos en lo que queremos combatir. Acusamos de racismo y muchas veces tenemos visiones racistas. Ustedes hermanos Schoar, a los que admiro y respeto tanto, yo he trabajado con los Schoar, trabajé con los salesianos, conozco muy bien las misiones salesianas, etc. Pero, ¿acaso no hay grupos radicales Schoar que dicen, muera los Colón? ¿Es que esta tierra es nuestra y nadie más aquí? ¿Es que eso es diversidad? ¿Es que eso es plurinacionalidad? ¿Es que eso es respetar los derechos de terceros? Entonces, cuidado, caemos en lo que queremos evitar. Miren, ley de minería. Compañeros, eso ya se discutió. Y vamos a seguir discutiendo, pero... Pero, compañeros, yo entiendo que se cuestiona un proyecto minero. Pero que se diga no la minería, ¿en qué país del mundo? Empezando por la hermana Bolivia con Evo Morales. ¿En qué país del mundo? ¿Qué tiene sentido ser mendigos sentados en un saco de oro? Pero, créanme que la discusión debe orientarse a garantizar que no pase lo que pasó con el petróleo. Y yo soy el primero en denunciarlo. 40 años el petróleo salió a la Amazonía. Allá quedó la contaminación, la pobreza, la miseria, la basura. Y la plata fue a Quito, Guayaquil y Miami. Eso es lo que tenemos que evitar. Que primero, no haya daño ambiental y se lo puede hacer y la plata quede en las propias comunidades. Revisen la ley de minería. Y verán que al menos el 60% de las regalías mineras tienen que quedar para el desarrollo local. Y yo estoy de acuerdo que puede haber un proyecto que no convenga por el daño ambiental. Y a ese proyecto opongámonos. Y lo analizamos. Pero otra cosa es decir, no a una actividad productiva, no a la minería. Sepan ustedes que el cemento también es minería. Los hermanos de Chimborazo están pidiendo ser propietarios de la cemento de Chimborazo. Y hemos avanzado. Se les va a dar un paquete de acción. La cemento de Chimborazo tiene minas de caliza. No a la minería hay que cerrar esas minas. Ustedes compañeros, tenemos que procesar un poco más nuestras demandas. En qué país del mundo se produce la minería. Sepan ustedes que la ganadería, y yo no sabía nada de esto. Porque a mí también me suena muy bonito, no a la minería. En principio, me dan ganas de repetirlo. Yo soy académico, tengo que buscar la verdad. Y sepan ustedes que la ganadería tiene más impacto ambiental que la minería. Esa es la realidad. Yo les puedo presentar documentos al respecto. Entonces seamos sensatos. Una cosa es oponerse a un proyecto minero porque va a contaminar esto, esto, y seremos los primeros en evitarlo. Otra cosa es oponerse a una actividad productiva. Que nos puede sacar de la pobreza si esa actividad es bien orientada, con manos limpias, con la abeduría de todos ustedes. Y esto ya se procesó, se discutió. O sea, algunas veces nos contradicimos, decimos, hagamos democracia. La mayoría de la gente apoya esto. Pero ustedes no. O ciertos sectores, porque incluso dentro de Oshara hay sectores que sí apoyan la minería responsable. Ciertos sectores no. Entonces por eso no a la minería. No estamos cayendo en actitudes antidemocráticas. No estamos cayendo precisamente en lo que decimos combatir. Entonces, reflexionemos bien al respecto. Concesiones de bloques petroleros. Las concesiones de bloques las recibimos nosotros así. Estamos renegociando fuertemente para que no se nos lleven la renta petrolera. Vamos a ir a contrato de prestación de servicios. Las inversiones petroleras han diminuido drásticamente. Por eso está cayendo la producción petrolera privada. Porque le estamos abrochando a las petroleras. Y vamos a ir a contrato de prestación de servicios. Donde dejamos clarito que el petróleo es el Estado ecuatoriano. Que contratamos una empresa para que nos dé sacando nuestro petróleo. Ahorita en estos bloques ni siquiera puede entrar algunas veces el Estado ecuatoriano. A las comunidades se la marginan. ¿Ustedes creen que eso no me indigna a mí? Yo he ido a campo en el oriente a inaugurar una torre. Acercado ese pozo. De repente bufete que siga lindamente decorada gente de afuera. Y las comunidades que habitan a los costados no las dejaban entrar. Yo sé cómo se ha tratado ese asunto. Sé que han sido excluidos de su propia tierra. Pero la pregunta es, ¿es culpa nuestra del gobierno de la Revolución Ciudadana, de su gobierno? ¿O estamos tratando de remediar aquello?